¿Qué tal amigos de Univision? Mi nombre es Mauricio Rojas, periodista chileno y me encuentro acá en la capital de Baviera en Múnich con una tarea periodística muy especial, siguiendo al equipo estrella de Alemania, el Bayern Múnich, que además tiene dos jugadores muy importantes, dos estrellas, como es el cafetero James Rodríguez y también el chileno Arturo Vidal. Les cuento con acreditación permanente en el Allianz Arena y por ello espero que nos volvamos a reencontrar en aproximadamente un mes más, cuando justamente el Bayern Múnich reciba en el hermoso estadio del Allianz Arena al equipo turco el Besiktas por octavo de final de la Liga de Campeones de Europa.